Voy a leerte un testimonio para ver si te animas a seguir el ejemplo de la señora que me cuenta lo siguiente. Doctor Escudero, mi nombre es Erika Phillips y vivo en Florida, Estados Unidos. Tengo familia en Bolivia. Este caso es relacionado a uno de mis sobrinos que vive en Orur, Bolivia. El 31 de agosto, mi sobrino Manuel, de 19 años, regresaba a su casa de un café a las 2 de la mañana. El taxi que lo llevó lo dejó en la puerta de su casa, pero esa noche Manuel no tenía la llave de su casa. Las cámaras de seguridad de la calle muestran cómo fue golpeado por tres individuos brutalmente. Fue golpeado al lado izquierdo de la cabeza. Le fracturaron la mandíbula y el pómulo derecho. Llegó al hospital con trauma en serfalo-perranial y fue sometido a una craneotomía. Estuvo en coma inducido por ocho días. Posteriormente le hicieron una traqueotomía porque no podía respirar. Estuve en el hospital más de un mes. De acuerdo al doctor Manuel, estaba en estado vegetal y no se sabía si se recuperaría. Estaba alimentado por sonda. A fines de noviembre le sacaron la traqueotomía. Cuando lo fui a visitar a fines de diciembre, apenas se sentaba o se pasaba con ayuda por tres minutos puesto en pie, ya que no tenía fuerza en sus piernas. Trataba de hablar, pero su voz no salía. Para ese entonces yo había leído algo sobre los procedimientos que usted emplea con sus pacientes. Regresando a Estados Unidos, empecé a buscar más información acerca de su práctica. Leí su libro, Curación por el pensamiento, y vi sus vídeos en YouTube. En abril 11 del 2018, Manuel me mandó un saludo a través del audio de WhatsApp. Su voz era muy breve, difícil de ser escuchada. Su mamá me dijo que caminaba muy poco, pero con mucha ayuda. Le mandé un mensaje pidiéndole que con la saliva en su boca repitiera varias veces, necesito hablar mejor y más fuerte cada día. En abril 15, recibí un audio por WhatsApp con la voz de Manuel todo emocionado diciendo, Hola tía, ya puedo hablar y repitiendo la palabra necesito claramente. Igualmente, siguiendo sus instrucciones, y usando la palabra necesito, motivé a Manuel a que empezara a caminar mejor y con más seguridad. Hoy, Manuel camina sobre y su palabra favorita para continuar con sus rehabilitaciones. Ahora, julio de 2018, Manuel ha empezado a tomar su primer curso de francés. Con esta carta envío a usted los WhatsApp, audios y vídeos que nos enviamos con Manuel. Espero que este testimonio. Espero que este testimonio ayude a otros a seguir sus consejos, doctor Escudero. Mas quiero agradecer a usted por difundir su conocimiento y así ayudar a otros. Atentamente, Erika Phillips. Entiendes la razón por la que te cuento esto. Una persona que ni siquiera ha asistido a uno de mis cursos, que solo con la lectura de mi libro por la procuración por el pensamiento. Y con lo que ha podido aprender de los vídeos que tengo en Youtube, ha podido ayudar a su sobrino con una situación con una situación realmente difícil en su salud para recuperarse con la rapidez que habéis podido entender. Os deseo lo mejor. Un fuerte abrazo para todos mis amigos. Gracias. 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 Gracias.